Bueno, voy al agua, Pato, con un chaleco para no hundirme y poder disfrutar, porque me siento con ganas de hacer ejercicio. Lentes, gorra, porque el sol está espantoso y como no me voy a poner la cabeza dentro del agua, no importa. Voy a hacer un poquito de ejercicio, so I am going to the swimming pool, because I don't know how to swim, so I need to wear my vest, and then I don't need to be afraid about the water. Why am I wearing glasses and a hat? Because it's super hot this place. I am using the noodles and I remove my vest, but I am enjoying my time. Ya me quité el chaleco y si pude flotar, estoy usando un noodle como flotador, y eso me está sirviendo para hacer ejercicios abdominales. Working out the abdominal exercise. A esto les llamo yo noodles, so I am using this for florting, and it's working amazing, I love it. La grana abdominal no se va de la noche a la mañana. Toma tiempo. Yo me siento fenomenal haciendo ejercicios todos los días. El chavo gana con comida cambiable. Y estoy comiendo mucho agua y haciendo ejercicios para reaccumar su la zona. Si te dicen que en tres semanas te va la grasa abdominal, no. Mira, y el cardio no ayuda a bajar grasa abdominal. No importa cuántas horas estás gastando trabajando en el cardio, no reduzcas el peso abdominal. ¡Suscríbete a mí para más consejos! ¡Suscríbete a mí para más videos!